Esto es Las Cosas Claras. Más de mil personas participan del Jerusalema Challenge de las Cebras en la Plaza San Francisco. El objetivo de esta actividad es llegar a la población con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe y fortaleza. Saber que a pesar de las circunstancias difíciles que nos toca vivir, tenemos una herramienta muy grande en la mano que se llama resiliencia. Y la cebra que es portadora de esa buena energía, es la que está presente con la población dándole este mensaje. ¡Gracias!